¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Aquí está el pez, sin ofender, y acá está el primaxo de primaxos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí andamos haciendo la talacha, vamos a hacer unas ricas mojarras, tilapias, como las conozcan en sus pueblos, ranchos, ciudades. Vamos a, bueno, Manuel va a hacer unas mojarritas para cenar. ¿No es tan tarde? Bueno, sí, son las 7 de la noche. Pero este, siempre se ve más tarde, y va a hacer unas mojarritas. Ay, se me hizo agua la boca. ¡Ay, tengo que hacer el chile que te dije! Ajá, a ver qué tal le salen. Ahora empezamos tarde a grabar, pero como dice el dicho, más vale tarde que nunca. Entonces, aquí estamos. Listos para la discada, nada más que Manuel en Coahuel, de este caso, porque doró unas papas ahí y se pegaron. Pero ya estamos listos para las mojarritas, a ver qué tal quedan, que yo estoy segura que van a quedar muy ricas, porque aquí el señor Manuel cocina muy rico. Ajá, entonces, a todos los que estén cenando, comiendo, o desayunando, buen provecho. Buen provechito, porque yo ahorita voy a empacarle. Sí, ajá, miren, les quería enseñar mi patiecito que hay. Ahí va, poquito a poquito lo voy llenando de macetas. Ajá, quedó bien grande, quedó bien bonito. Aquí está mi conejito. ¿Ya les había enseñado mi conejito? ¿Les había enseñado mi conejito niño? No, ¿verdad? Ay, no se mira. No se mira, a ver, la luz se apagó. Nomás me rimé y se apagó la luz al pene. Ay, se apagó la luz al pene. Ajá. Pero aquí tengo, ay, sí se mira, miren. Es un conejito bebé, está bien chiquito. Este es lo que vamos a agarrar hace como una semana, por ahí. Nos lo encontramos en la calle y aquí está el niño. Bueno, Manuel se lo encontró y ya saben que es el animalero número uno. Y aquí está. Yo le decía a Manuel que lo dejara ir, pero no, no quiso el hombre. Y pues, a mí que no me gustan los animales, pues, siren. Me di en la pata de palo, dicen por ahí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer criaderos de conejos. Ay, y sí, ¿eh? ¿Por qué? Déjenme les digo, para vender. Fuimos a la pulguita el domingo. Y ya, lo bueno que fuimos tarde. Porque ya el señor ya andaba buscando conejos. Y digo, ¿para qué quieres más? Así déjalo él solito. Ah, él dice que para que no esté solo. Pero no, amigos, porque ustedes saben cómo los conejos se reproducen hoy. Se reproducen bien pronto. Y este, y no, no, no me quiero llenar de conejitos. Luego, pues, no, no hay espacio, no hay mucho espacio aquí para tener conejos. Ya, imagínense, cuatro perros. Cuatro perritos. Tres gatos, uno y dos de mi hijo. Y el conejito, no, no, no. Es mucho. Y luego nosotros, no, pues al rato nosotros vamos a estar en la yarda y los animalitos aquí adentro. Oigan, y no les había enseñado mi cabello. Miren, me lo corté. Ya, ya no lo tengo largo. Extraño mi largo de mi cabello. Y me lo pinté de mi color. Yo lo tengo una nada menos oscuro que como lo que me miro ahorita. Pero, pues, ya, este, hagan de cuenta que el, ya el tinte, cualquier tono de tinte, cualquier color, me estaba haciendo alergia. Me quemaba muy feo. Muy, muy feo que me quemaba. Se me empezó a caer bien mucho el cabello. Y mejor, prefiero tenerlo de mi color a quedarme pelona. Y me lo corté porque me lo estuve pintando rojo. Y hagan de cuenta que me lo quemó mucho. Me lo maltrató horrible de las puntas. Me lo secó y decidí cortármelo. Y, pues, ya me crecerá. Ya me crecerá mi cabello y, este, y ya. Lo voy a tratar de cuidar y a ver, a ver qué tal. Ajá. Ahí está. Ahí va. Ahí va el aceitito. Ay, se empañó la, la camaraceans. Pero ahí va el aceitito. Ya, alistándose para la mojarra. ¿Verdad? ¿Usted qué opinas? Sí. Ay. La, la cebollita le, le da muy. Se empañó, espérame. Se empañó con el, el, lo caliente. Pero ya, 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 te limpié la de esta cámara. Aquí la cebollita es primero para que le dé un poco de sabor. Para que quede más sabroso. Eso dice Lucy. Ja, ja, ja. Sí, sí, es cierto. Cuando fría cebolla antes, hasta para los frijoles, para todo, como que le da más sabor a la comida. La cebolla y el ajo, ¿a poco no? ¿No tienes frío? No, no, pues estoy aquí en la luna. Todo el invierno yo no tuve frío. Yo andaba afuera así sin suéter ni nada. Y ahora que ya se está terminando, sí me tenía mucho frío. Pero yo creo porque me acabo de bañar y no está, no está frío, pero está fresco. Ajá. Pero hasta ahora me ando poniendo suerte, sudadera o como se llame. Este, pero todo el invierno nada de frío que he tenido. Yo miro a la gente con chamarras y todo y yo, digo, Manuel, ¿de veras está haciendo frío? Y Manuel hasta con gorro y todo. Y hasta arriba. Y él está chacarada y dice, no, sí está frío. Pero yo, yo creo que ya la menopausia está todo lo que da. Ajá. Este. Me quiere brazos, dice. Así me pide brazos él. ¿Qué, Yogi? Él parece niño. Él se siente un niño de verdad. ¿Qué? ¿Qué? Vente, pues. Vente. Ay, todavía me rezonga. ¿Qué? Hagan de cuenta que a veces me lo tengo que poner en una bolsita. de, que tengo para perros, porque el señor quiere brazos. Le digo a Manuel que me voy a comprar un rebozo para cargarlo. Miren. Ahí están ya las mojarritas. Nada y nada en el aceite. Así es como nos gusta a nosotros. Nosotros no los echamos. Hay gente que pues las prepara diferentes. Y son grandísimas. Hay gente que les echa harina, les mocha la cola, les mocha la cabeza. Nosotros no. Nosotros no más las limpiamos, las limpiamos bien por dentro. Yogi, las limpiamos bien por dentro. Le echamos sal de ajo, pimienta, limón. Aquí es todo. Y quedan bien ricas. Ay, miren mamá. La más grande es la mía. Deja un poco antes de que me gane. Miren mamá, si me lo metes un poco. Venganse. Venganse. Venganse mechen. Están grandísimas. Sí. ¿De dónde las trajiste? De San Juan de los lagos. Ay, sí, ajá. Claro, de ahí es de las 65, la que está en Sacramento. Sí. Es de 65 y la, cuatro o tres. Está entre Florin, 65 y no sé qué otras calles. Pero es un lugar de los chinos. O sea que vienen viajando desde Sacramento hasta Riverbank. Allá hay de todo tipo de pescado. Y fresco, ¿verdad? Y fresquecito. Bueno, estas son las más pequeñillas. ¿A poco había más grandes que estas? Están bien grandes, amigos. ¿Miren? No sé si a las últimas no pensé que eran mojarras. ¿Estas que eran tiburones? Pensé que eran tiburones. Ay, se pasa. Miren, ahí está el chillón. Ahí está el chillón. Allá los otros dos ahí están acostaditos como nada. Pero este, uy. Este niño es un niño de verdad. Así. Bueno, él se cree niño. Pide brazos. Es el que se duerme con nosotros. O sea, él desde chiquito no quiso dormir en otro lugar más que con nosotros. Llora por sus juguetes. ¿Ustedes creen? ¿Verdad, Yogi? Miren. ¿Vieron las primeras dos? Ahí van otras dos. Bien ricas. Ya probé. Oh, ya probé la mía. Está riquiquitimíxima. Riquiquitimíxima. Yogi te vas a quemar. No entiendes. Que no le salta una gota de aceite. La primerita es la más grande toca. ¿De quién es? ¿De quién es? Estudia. Ajá, ajá, ajá. Ay, ajá. ¿Ustedes cómo preparan las mojarras? Ay, déjenos saber qué tal las hacen. Denos ideas. A mí me encanta así. Con harina sí las he probado. Como una vez las he probado. Y sí están buenas. Como que... Sí están buenas, pero como que agarran otro sabor. A mí me gustan mucho así. Y con limoncito y suchilito. Una ensaladita de... Con harina. Con harina asada de tortilla de... Como a buñuelos quemados. Buñuelos quemados. No digas eso porque hay gente... ¿Verdad que hay gente que las hace con harina? Este... O les decía, con una ensaladita de pepino, lechuguita, cebollita. Ay, qué rico. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal le quedan al primo. No, sí le quedaron buenas, perdón. Ya las probé. Probé una y está bien rica. Estuvieron las mojarras listas. Ahora las tortillitas. Estas van a ser tostaditas. No van a ser tortilla, tortilla, tostadita. Dice Manuel que entre más romántico, mejor cocina. ¿Será? Anda, todo lo que da. Te digo. Él tiene la acompañante, mírenlo. Esperando a ver que se le cae. Que quiere brazo, dice. Cántala, pues. Ay, no me lo veo. Ay. Ajá. Miren, my friends. Aquí no más quedó. Miren qué rica. ¿A poco no se les antoja? Ahí no más quedó. Bien rica. Con su chilito, su bocadito, todo. Miren nomás qué grandota. Ay. Esos son los platos grandes. Ajá. Quedó riquísima. Bueno, pues buen provecho, amigos. Ya nos vamos a despedir. Que pasen buenas noches. No se olviden suscribirse. Tocar la campanita. Recomendarnos. Denle like. Comenten. Y síganos mirando. Ajá. Ok, mis amigos. Pues ahí nos miramos para la otra. Para otro video. Y gracias por mirarnos. Y aquí está esa rica mojarra. Nos vemos para la otra. No se los olvide ser feliz. Bye. Bye. Buenas noches. Bendiciones. Y ya saben, eh. Pórtense bien. Ok. Diviértanse. Y sean felices. Bye.